Cecilia Carrizo nos invita a Sé que estás ahí, porque conectados todo es posible. Hola, 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 bienvenidos, ¿cómo están? Soy Cecilia Carrizo y una nueva semana comienza. Hoy es lunes 25 de abril de 2016. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de... ¿qué temperatura hace? ¿Qué temperatura hace? ¡Ay! Acá estamos, acá estamos. Ahí estamos, ahí está, mirá, 11 grados fresquito, nublado y con lluvia. Ahí está, este otoño, pleno, pleno otoño. Les doy la bienvenida a nuestro programa, Sé que estás ahí. A vos, que sé que estás ahí, te lo agradezco y te saludo. Aquí estamos, para registrar al otro. Personas que con distintas realidades pueden tener un punto fuerte en común. Yo estoy aquí, vos estás ahí, yo estoy en Conexión Abierta. Seguimos en Conexión Abierta, la radio donde vos estás. ¿Querés opinar? ¿Querés dejarnos un mensaje, sugerirnos lo que quieras? Nuestras vías de comunicación son... Conéctate con Cecilia Carrizo al 4300-9470. En Facebook, Sé que estás ahí radio. En Twitter, arroba guión bajo sé que estás ahí. Nuestros invitados de hoy son Elgato Urbanski y Marcelo Pintus. Dos realidades diferentes con un punto fuerte en común. Ambos han recorrido un largo camino de búsqueda para luego transmitir sus conocimientos y guiar a quienes buscan el mismo camino que ellos. Así comienza nuestro programa de hoy, Registrándonos. Cecilia Carrizo está en Radio Conexión Abierta. Conexión Abierta. Conexión Abierta. i i i i i i i i ¡Gracias! ¡Gracias! Con Cecilia Carrizo En Sé que estás ahí, nos visitan Llegó el momento, ahora sí, por fin De presentar a nuestros invitados Vos estás ahí Y con Cecilia Carrizo, hoy están El Gato Urbanski Toca el violín desde niño Tercera generación de familia de músicos Fundó el Cuarteto de Cuerdas de Radio Nacional de Buenos Aires Integró la Orquesta Juvenil de dicha entidad Formó parte de la Orquesta Sinfónica de la UNC La Camerata Bariloche con la que viajó por el mundo Integró varios grupos de rock nacional de finales de los 70 y 80 Estudió con grandes maestros de violín En 1994 fundó Senerata Escuela de Cuerdas para la Iniciación Simultánea en Grupo Con método propio y música original elaborada por él Con fines pedagógicos Con más de mil alumnos Viajó a la India Para estudiar el Sarangui Instrumento hindú de alta complejidad Creó un sistema de amplificación único en su segmento Llamado Urban Strings Hace 10 años creó Aqualáctica Con tres de sus hijos Con quienes confeccionó sus propios instrumentos Y editaron el primer disco Y nuestro otro invitado Es Marcelo Pintus Formador bíblico En Centro de Formación Bíblica De la Catedral de Quilmes Hermenéutica Antiguo y Nuevo Testamento Se refiere a la interpretación de la Biblia Profesor de filosofía Y profesor de meditación En la Fundación Astina Pura Cuyo objetivo fundamental Es difundir la fe y el amor a Dios Afirmando la unidad esencial De todas las religiones Y la presencia de Dios En el corazón de todas las criaturas Decíamos que son dos realidades diferentes Las de nuestros invitados Pero que sin duda Tienen un punto en común Ese punto en común es Transmitir sus conocimientos Y guiar a quienes buscan El mismo camino que ellos Bienvenidos Igual para mí De verdad es un placer tenerlos acá Ayer les comentaba Me los imaginaba Y hoy ya sentirlos cerca Y tenerlos en el estudio Es una emoción Muchísimas gracias por estar acá Con nosotros Entonces Para comenzar esta charla Y empezar a disfrutar Más aún De nuestro encuentro Gato Una vez dijiste Que explicar la música No es la música Así como el Tao Que se dice en palabras No es el Tao Si hablamos de música Pensándola como una instrucción La definición La definición de la palabra música Es el arte de combinar los sonidos Esa es la definición de la palabra ¿No? Y si en lugar de pensarla Como instrucción La sentimos ¿Cuál es la definición de la música? Para vos Magia Bueno Ya está No era un reportaje No, nada Es con una palabra Y ya está Alcanzó Sobró Por así Sí, absoluto Claro Y es magia Es magia Como lo es la vida ¿No? La vida es magia Y dice Ser De que es Bueno Nada brama ¿No? Usted debe saber de esto Más que yo Es El principio de la creación Es A través del sonido De la palabra Y este A mí no me cabe duda Es una intuición No es un conocimiento Pero no me cabe duda Desde el lado de la intuición Este Porque la música Es algo Indescriptible Maravillosamente Indescriptible Es decir El hecho de Oficiarla Es un Una medicina Sí Para uno Y Si uno lo toma Creo Que si uno lo toma Como tal Entonces También Lo toman los demás Es como Claro Es un acto Que Al percibirlo De la música Del músico Este Es sanador Y Y es algo maravilloso Es algo maravilloso Sí No era solo combinar los sonidos ¿No? El arte de combinarlos Lejos de serlo Marcelo ¿Cómo definís Y describís Lo que sentís Siendo profesor de filosofía Y de meditación? Y la filosofía Como Es amor a la sabiduría Dicen ¿No? Y ahí Siempre Describo La metáfora De la Llama Revoloteando Alrededor De una Lámpara Que dice Que el verdadero Filósofo Porque de alguna forma Filosofía Y espiritualidad En la antigüedad Siempre estuvieron Emparentadas En occidente Se las dividió Y ¿Por qué digo Esto de la polilla Revoloteando Alrededor de una Llama? Porque el verdadero Filósofo Es el que se hace Uno Con esa llama No que el que Revolotea Por ahí Teoriza Y tiene pensamientos Pero se aleja De la verdad Claro El filósofo Por ejemplo Cuando contempla Una rosa No opina Dice Se hace uno Con la rosa No adjetiva Y se Digamos De alguna forma Se conecta Con eso Se conecta Con la esencia De la rosa Y la filosofía Pasa un poco Es El amor A la sabiduría Bueno El amor Es un poco Más grande No es un amor Mundano A pesar de que Tenemos que empezar Con pequeños amores Yo no puedo tener Una voz trascendente Si no empiezo A formar a mi prójimo Amar a un animalito A mi familia Tengo que empezar por ahí Y sabiduría Dice que tiene que ver Con el ser El ser A veces uno Cuando nombra Dice que Tiene mucho poder Esa palabra Y ser Es aquello trascendente Entonces uno no quiere Nombrar Dios Porque esa palabra Puede Lamentablemente Hay muchos prejuicios A veces en lo espiritual Y en esto Como recién le comentaba Acá Al amigo Hay que tener cuidado Y ser un poco artesano Con las palabras Porque el que viene A veces a las clases Lo puede tomar En forma literal Y puede entender Otra cosa Entonces hay que tener Cierto discernimiento Se le llama Cierto discernimiento Claro Que es lo que permite Ver claro Claro No sé si quedó Sí, por supuesto Y con respecto A la meditación Esto de Digamos De implementar Si se quiere Ciertas técnicas Como para luego Lograr El camino Dicen que El camino Claro Es necesario Un sentimiento Devocional Claro Más allá de técnicas De control mental Porque a veces Cuando viene la gente Sí, ya la palabra técnica Digamos No, no Me parece como que Es contraproducente Utilizarla a la hora De Por ahí abrir El El alma De uno O los sentimientos Frente a lo que le está pasando Claro Ahí viene Hay una canción cristiana Que dice Lo esencial consiste En presentarse ante Dios Con el intelecto Encerrado en el corazón Como que tenemos que descender Hacia ahí Sí Hay una imantación Si no hay una imantación Por Dios Una gracia Porque acá hay que tener en claro También que Cada persona No hay que juzgar Ni hacer valoraciones Tiene su Nivel de conciencia Claro En algún momento de su vida O varias Si uno Despierta esto Entonces Empieza una búsqueda A veces en forma inconsciente Por ahí está buscando Serenidad Mental Y viene una meditación Y nuestra tarea consiste En explicarle Cuando viene por primera vez Todo el simbolismo Claro Que un poco perdió Significado A veces uno explica Desde descalzarse Claro Que es dejar por un rato O intentar Dejar por un rato El mundo Claro Después Te lleva el asombro O es un amanecer Y te quedas extasiado No hay noción de tiempo No hay noción de tiempo Es alma Es de alma a alma Esto Claro No, de mente a mente Justamente lo que decía el gato Hace un ratito Cuando decía Que él al interpretar El instrumento De alguna forma Siempre Siempre Un violín Es un violín No, y este Y es un camino Un largo camino No porque sea tedioso Y largo Y costoso Que lo es Pero la premisa Es que deje de serlo O que no lo sea nunca Porque ya el comienzo Tenga una Un caudal de disfrute Claro De amor De disfrute Que lo es Lo es así Es decir Yo relaciono Tocar el violín Como andar en bicicleta No como una Un camino Erudito De conocimientos Y de conocimientos musicales No, no, no Es como andar en bicicleta Y andar en bicicleta Es Muy Sencillo Muy primario Muy Es hacer equilibrio Sí Y te traslada a la vez Te traslada Exacto Qué lindo es Este Y hacer equilibrio Es algo natural Para nosotros Claro Sí Sí Que no nos damos cuenta En realidad de eso Sí Que es un poco Lo que decías antes Con respecto a Esto de la intuición Sí De lo intuitivo De la música Sí Y que Digamos Somos seres Desde que nacemos Que nos intelectualizamos Todo el tiempo Sí Todos los llevamos a la cabeza Los pensamientos A la mente Sí Yo cuando era chica Estudié un tiempo corto De piano ¿No? Un poco de música Y después me pasaba Que esos conocimientos Mínimos De música Que me encantaba Aprenderlos Una vez que los incorporé A mi mente Y a mi cabeza Y estaban plasmados Tal cual Como conocimientos Y no mucho más Cuando Empecé Tocando despacito Despacito Como una tortuguita Y después de a poco Fui tomando La velocidad natural Que requería la canción Y ahí yo decía ¿Cómo pude tocar esto? No sé Yo no me decía así Como que mi cabeza Era más allá de mi cabeza Lo que pasaba Sí Como que agradecía Uy gracias que me salió No puedo creer que me salió Sí Porque empezó a pasar otra cosa Que ya no dependía de mi cabeza Tal vez Sí La voluntad Una voluntad Que está más allá de nosotros Claro Totalmente A mí me pasa con las canciones Mi meditación Como que A veces me pongo a pensar ¿Cómo puedo hacer que me acuerde? Un poco Pero otra cosa ¿No? Claro De hecho Cuando tal vez Te empezaste a memorizar Obviamente Hay algo de Uno utiliza El cerebro Y Porque no es Digamos Son herramientas Claro Son herramientas Como un medio Como un medio De acumulación Si requiere de datos Un montón de cosas O sea Pero Después de darle el lugar Digamos Suficiente Necesario Para aplicar Pero Y porque la mente Dice que es mana Movimiento Constante Fluctuante Entonces Lo que buscamos A través de la meditación Es algo más útil Que la mente Que es el discernimiento Claro Es ese ver claro Lo que te da la certeza Claro Para ello se requiere Como dice Acá el amigo Un camino Un trabajo Claro Uno lo va viendo A medida que va transitando Y esa persona Que se acerca Por primera vez Que hace un momentito Ya un poco Nos adelantabas ¿No? Como es ¿Qué le decís Cuando viene con la inquietud Y te dice Yo quisiera meditar No Que acá Seguramente Viene con su problemática Un cierto Que en el fondo Es un cierto vacío ¿No? Que tiene Que después Afloran Angustias Ansiedades Que tienen Todas estas personas Uno lo observa De tantos años ¿No? Claro Lo se da cuenta Y Lo que le damos Son herramientas Para que él Por sí mismo Transite No recetas No somos paternalistas ¿Viste? Claro Uno se entrega Siempre digamos Pero Que él tiene Su maestro interior Anida en el mismo Claro Digámoslo Y después Que se deje estar Un poco Por ahí Hay una metáfora También De meditar Como una montaña Que es simplemente Sentarse Estar quieto Dice Tener la eternidad Delante y detrás Como en la montaña Que dicen que tiene Más conciencia Claro Y simplemente eso Permitirse Y tratar de Bueno Más enamorados Que concentrados Pusimos un cartelito Que lindo Ese gran 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 Banco de datos Que te decimos Que necesitamos Claro Y que dejar Igual uno Cuando finaliza la meditación Observa Los rostros Como que siente Una gran paz Que es lo que buscamos Que la felicidad Tiene que ver con la paz Con ese estado De ecuanimidad Donde lo dual Que es la mente No esto me gusta Y aquí yo no Buscamos eso Esa sabiduría De lo que me pasa Por algo me pasa Y tendré que aprender algo No está el mundo En mi contra Claro No pero Igual recomiendo También Que más allá De lo grupal Porque Más allá De lo grupal Estar en un grupo Siempre se recomienda Que sea Una vez nos dijo Un maestro Siete minutos por día Hagan meditación En su casa Que no lo hacemos Uno no tiene Esa constancia Como en la vida Siete minutos por día Estar ahí Un pequeño altarcito Igual Hay otro tema De las formas Porque las formas Nos recuerdan Que era algo trascendente Ahí En Castinapura Es una escuela universalista Y Decimos que Todos los caminos Las tradiciones espirituales Son como ríos Que confluyen A un único camino Que es el océano Que es Dios Claro Todas confluyen Y las formas Te conectan Con eso Que es superior Claro Pero hubo místicos Hasta cristianos Que después Transitando Superaban la forma Claro La forma de Cristo La forma de Krishna O de Buda Claro Y se fundieron allá Con aquello Que no conocemos Pero percibimos Porque dice que Tenemos un reflejo Nosotros lo que Inconscientemente Buscamos Porque dice que La meditación También es un camino De búsqueda Claro Y los sufres Dicen que eres Lo que está buscando Sí, absolutamente Estamos en un mundo Resultadista Donde siempre estamos Pensando en el resultado Esto me va a mejorar Usted venga Le digo A la gente que le pregunto Claro Porque a veces buscamos Estamos siempre Esto me va a mejorar Sí, de hecho sí Pero eso es secundario Claro La mente se termina Serenando ¿No? Pero eso es secundario Sí Marcelo dice Sí Mirá lo que Junté acá Toda esta cantidad De palabras Que las junté ayer Que las acabas de decir Sí Dice que su tarea Es enseñar Que lo esencial Consiste En presentarse Ante Dios Con el intelecto Encerrado en el corazón Y seguramente Lo lográs Sí A través de la guía Que le das a la gente Y el gato Junto con su hermoso Grupo Acualáctica Te lo hace sentir Sé que estás ahí No te vayas Enseguida volvemos Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Cecilia Carrizo está en Radio Conexión Abierta. En Conexión Abierta transmitimos las 24 horas a través de fibra óptica utilizando el sistema streaming de audio y video. Sí, ingresando en nuestra web podés ver en vivo tu programa favorito en tu PC, tablet, iPad y por las tres plataformas de celular, Android, Apple y Blackberry. Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar la radio. Silvia Fernández Barrio y es donde vos estás. Y será lo que tenga que ser. de la Guay. Cuando Conexión Abierta abre sus puertas y se enciende la luz, el aire unifica y transmite todas las voces. Todos en un mismo lugar. Conexión Abierta una nueva forma de escuchar la radio y es Donde Vos Estás La radio, Donde Vos Estás No podemos dejar de charlar en realidad yo los quiero escuchar, no quiero hablar no quiero leer nada de lo que escribí, nada yo los escucho Decíamos hace un rato que tanto Marcelo como El Gato eligieron el camino de la docencia ¿No es cierto? Hay que tener alguna característica a mí que ya lo contestaste, pero hay que tener alguna característica o alguna, no sé inclinación o cualidad para lograr tocar el violín Conexión Conexión Cualquier persona puede Sí, sí, por supuesto Obviamente que va a haber distintos caminos pero yo me imaginaba en tu pregunta alguna condición para poder enseñar porque en realidad Claro No existe la enseñanza existe el aprendizaje y el aprendizaje se produce adentro con ayuda desde afuera entonces la ayuda que uno le puede brindar al otro tal vez es la propia pasión porque el otro lo logre también Transmitir de alguna manera lo que sentís Sí más que lo que sabés tal vez Sí, porque bueno saber sí uno se puede digamos inclinar por la sabiduría por el conocimiento de la materia hablando de música bueno la armonía bueno una cantidad de cosas Claro pero en verdad todo sucede o por lo menos para mí lo maravilloso sucede cuando por ejemplo a mí me dicen ¿cuánto dura la clase? un instante si estabas capturaste si no te lo perdés Claro por ahí te quedaste cuatro horas y no capturaste nada 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 y es un poco eso no estar atento atento predispuesto apasionado Claro este ¿te apasiona lo que estás haciendo? Sí, bueno entonces garantizado Claro este Sí, porque hay un poco toda una idea de justamente antes lo decías que está como ese preconcepto de lo difícil que es del largo tiempo que te lleva a aprender de cuántas horas te lleva a estudiar por día y está toda esa cosa que lo hace como el instrumento difícil ¿no? Y es como andar en bicicleta ¿eh? Yo voy a agarro la bici me pongo el violín al hombro y después vuelvo con el chiste que dice mira mamá sin dientes porque claro si voy con el violín me voy a a chocar en la esquina pero era de uno Cecilia me llamás y me dijiste te dije que voy a mandar un bicicleta pero no es a la vez no me aclaraste vos no me aclaraste que era de uno por vez bueno pero que linda esa sensación porque el que anda en bicicleta es hermoso andar en bicicleta entonces es una buena comparación para transmitir sensaciones justamente y aparte de simpleza porque es simple es simple uno digamos complejiza las cosas o más bien yo digo es simple y es paso a paso y cada paso tiene su su cuota de disfrute y de y de bueno sí de disfrute de poder disfrutar cada cada sonido cada sonido porque un sonido una campanita ¿no? ¡Ting! ahí puede haber mucha magia ¡Claro! mucha comprensión entonces este ir a lo poquito ¡Claro! entonces uno puede llegar este con el tiempo a manifestar algo más complejo pero en realidad es simple lo complejo para el que lo domina este lo hace de una manera muy sencilla claro si no no lo podría dominar claro lógico sí de hecho uno cuando ve maestros como el caso tuyo que uno te puede observar que simple lo hace que ¿no? no es que uno lo ve y dice que difícil lo que está haciendo no no se está que simple lo hace lo que pasa es que cuando uno está enamorado de algo es como parece la inacción en la acción como que fluís con la acción parece como si no estuviera actuando claro porque pones mente y corazón de lo que estás haciendo y eso es lo que contagia lo que irradia mente y corazón ya que te tengo y te quiero preguntar mente y corazón sos abogado bueno quiero decir eso mente y corazón hay una hubo una mente porque hubo una mente ahí que estudió mucho que hizo un camino también si se quiere de sacrificio y de adquirir mucho conocimiento frente a algo que evidentemente lo elegías y te gustaba y que hizo luego Marcelo que le pasó a Marcelo para luego de caminar por ese camino con esos libros pesados y esa cabeza me imagino funcionando a mil por hora que te llevó hacia el lado de la meditación es todo un itinerario siempre me tuve una cierta inclinación a los temas místicos y todo me fue llevando cuando yo empecé con la Biblia quizás como decís de un lugar de estudio y ahí fui redescubriendo que no pasaba por ahí me decía no este es el libro de la vida me dijo no me acuerdo que era un cura de los curas de gauchos no esto es no es algo literal que vos estudiabas la palabra ahí fui redescubriendo como un martirierro del alma claro y aparte todas cosas mágicas que pasaban yo que tenía como se me había puesto en la cabeza quiero estudiar Biblia no sé de dónde vení a ir caminando por Quilmes un cartel gigante que decía grupo de reflexión bíblica nada más puede ser fui estuve unos años con ese grupo bueno ahí aprendí de otro lugar también servicio también lo que es el servicio no quedamos solos porque dice que todo lo anterior es preparación cuando uno estudia filosofía o meditación es muy importante la acción recién hablamos de la acción claro si no no puede tener ser humano esa dualidad es de los que uno lucha si fue un camino digamos uno se va alivianando quizás miras la vida de otro lugar sigo con la profesión un poco retirada pero y cuando elegiste abogacía digamos tenías también una razón para elegirlo había algo en vos yo era como se dice polilla de biblioteca claro no libros como dicen y aparte era joven más que todo no me interesaba derecho y otras letras también me interesó claro en su momento pero y lo ejerciste en algún momento si, si, si mira si, si en la acción también lo que pasa que quizás no tanto ahora claro ahora trato de aprendí eso de leo gracias a Dios como tengo trabajo de leo en otro escuelo y me permite tener espacio para esto o los ayudas a tus clientes de otra manera claro yo ayudo si tengo que hacer más veces fue a buscar un abogado y terminó sanando su situación y a veces te sirve eso porque me he dado cuenta que sin querer porque todo opera naturalmente porque uno lo incorpora claro cuando la aprende viene una problemática viste es el centro del mundo no lo sacas de ahí y uno lo va de alguna forma serenando claro y se ha dado cuenta que el problema si es como dice el Buda lo mismo el mundo es la impermanencia todo tiene principio y fin claro y el problema es como uno se identifica con las emociones como eso cuando hacemos meditación el tema es lo interno como relaciono yo con el mundo el problema no es el mundo como me relaciono yo con el mundo claro hace un rato le comentaba acá a un amigo que Jesús dice en alguna parte que lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón el tema es de que nos alimentamos claro tomando conciencia de los sólidos que hablábamos recién también que leemos que escuchamos sin previsiones no 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 que elegimos en realidad claro que elegimos ese es el discernimiento elegir me permite ver lo falso o lo real porque es que lo de afuera o por ahí también como reconocerse en uno que te hace bien y que no te hace tan bien entonces elegir y bueno no es porque tengo que escuchar esta música porque dicen que me va a hacer bien pero a vos te hace bien cuando la escuchas claro porque si la otra te hace bien escucha a la otra claro en eso uno no dice que no tiene que reprimir ahí uno tiene su naturaleza y bueno en este caso el camino de la búsqueda el sabio plotino dicen que buscamos el principio pero tenemos un reflejo tenemos un reflejo y el alma está buscando inconscientemente o a los tropezones empezamos así tenemos cierto nivel de despertar porque esa es la meta despertarnos porque vivimos dormidos el Buda significa el hombre despierto claro el hombre liberado pero bueno es todo un esto es la constancia como decís vos es la constancia con la música con todo el esfuerzo sostenido claro si y hay algo también que digamos yo siento que más allá de lo que uno puede prepararse o ir que ahora si tenés ganas nos contás a dónde es que podemos ir quienes nos interesaría digamos incluirnos un poco en el camino de la meditación y demás más allá de tomarse un espacio en la vida como para ir y empezar a dedicarse a eso sino incorporarlo en los hábitos cotidianos también porque esto cuando vos decías lo del despertar yo la otra vez iba caminando por la calle y veía o sea a mí me pasa eso como que todo lo llevo a lo que sucede en lo cotidiano y veía una mujer que iba caminando en el medio estaba por el medio y no dejaba pasar a los demás había una chica con un cochecito y yo pensé está dormida que se despierte o sea viste que o va despertando de lo cotidiano de lo coloquial ¿qué te está diciendo? registra al otro date cuenta que hay alguien está muy enfrascada por el sueño y no piensa entonces y lejos de decir está despierta está en lo suyo porque lo elige no está dormida le decís despertaste date cuenta entonces uno puede querer digamos ejercitar su interior para despertarse y demás pero también está bueno tratar de aplicarlo todo el tiempo en las cosas más sencillas dice que no hay una avenida para lo espiritual y otra para el mundo material todo está integrado claro porque es el mismo caso de la religión cuando bueno hay una persona muy muy religiosa que va los domingos a misa que cumple con todos los rituales y demás que es muy lindo pero después de por ahí de lunes a sábado está conectada de otra forma y lejos de hacer lo que siente que podría ser en misa está haciendo otra cosa está haciendo contradictorio de la mente como decimos por eso dicen que es bueno tener los tres senderos es decir la acción inegoísta sin pensar en el resultado porque la vida te va a doler igual te va a doler igual sin que vos estés pendiente de todo lo que vos da pero la acción es muy importante porque te purifica provoca ese desapego y ahí te liberas eso es un camino te liberas de emociones de lo que nos mantiene turbado todos los días después del tema este de la devoción que la encuentro a solas con Dios solo como dice Plotino reconocer o tener esa reminiscencia de nuestro origen de que somos un alma que es el dedo y después la sabiduría que es a través no es conocimiento intelectual entonces tenemos que decir la sabiduría de entenderte con la vida porque dice que nosotros la mente va por un lado y la vida va por otro lado que es un otro curso nosotros nos entendemos con la vida y por eso sufrimos sí, total y por eso estamos como corriendo detrás de algo que no sabemos que es pero parece ser que es la vida claro y acá confundimos en este programa lo descubrimos de que corríamos de la vida misma claro corremos por lo urgente y nos olvidamos lo importante claro sí es así y el gato cuando vas a la India ¿no? que fuiste a estudiar bueno no sé si solamente fuiste a estudiar se fue un músico de acá y volvió otro músico de allá bueno principalmente fue una persona y volvió otra y como músico muy enriquecido obviamente por la experiencia no fue un viaje dirigido a estudiar pero se dio la circunstancia y lo tomé este fue un viaje para ir a conocer ir a estar allá y bueno el destino hizo que al segundo día de llegar a India yo estaba en la casa de un gran maestro Ustad Sultan Khan maestro de Sarangi y bueno me rendí fue tremendo fue tremendo entonces incorporé el Sarangi como se toca con arco pero en posición de chelo de alguna manera estaba familiarizado y no me enamoré me lo traje y me traje mis este mis clases grabadas estuve un mes y medio y creo que he tomado 20 clases con este hombre y y cuando llegué acá bueno me tomó digamos toda la vorágine cotidiana de mis días en aquel momento esto fue año 2000 99-2000 y dije ok esto va a ser para cuando yo termine mi camino en la tierra y lo voy a tomar como si fuera una jubilación y lo voy a tomar porque claro cuando entras en contacto con este instrumento es un viento ascendente así te vas del mundo te vas del mundo y no estabas para irte todavía tenías que esperar a jubilarte muchas cosas que hacer todavía pero una gran reserva de lo que significa digamos ese tipo de conexión con la música es diferente a nosotros yo tengo una imagen de contraste con la música de la India y la música nuestra occidental y es que nuestra música occidental se asemeja a una casa una hermosa casa con un montón de lugares para recorrer pero la música de la India es una montaña y no cualquier montaña es una montaña grande y trasciende todo eso es lo que yo puedo tomar como sensación claro y yo creo que la música occidental toma cosas de Oriente y bueno por ejemplo lo que hablábamos de Bach y de Pitágoras bueno ahí tenemos un paralelo un paralelo este y esto no es menospreciando la música no 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 describiendo la sensación es un aporte de hecho vos vivís en una casa y no en una montaña si exactamente ojalá pudiera vivir en una montaña claro este y meditar y estar con los animales claro este pero fíjate que hay algo de vos que habiendo experimentado eso tan 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 a flor de piel y que te revolucionó tanto y te te conmovió tanto sin embargo había algo otra parte de vos que decía no es el momento es un poco más adelante me tengo que seguir quedando en la casa viviendo en la casa y después me voy a ir es como todo un en la India se habla del Krishna y una cuando le dan enseñanza le dice lo primero que le dice vos tenés que cumplir el desvaharoma tu desvaharoma porque era un guerrero y no quería luchar con sus parientes que eran sus amigos y eran sus apegos algo simbólico que fuerte tenés que cumplir cuando estás en la tierra tenés que cumplir claro claro ya no estás para todavía no estás para irte a montaña si no hay un abandono sincero de corazón bueno claro tenés que esperar claro y que claramente se registra una etapa de lucha si se quiere o de transición de transitar y esforzarse y aparte que es difícil yo tuve también tres años que iba acá a la Fundación de la Tina Pura tiene un lugar allá en Francisco Álvarez de retiro que iba todos los fines de semana por eso me permitió dar clase porque tenés que hacer un trabajo interno claro sábado a las 7 domingo a las 7 además tuve una rutina de meditación clases música pero eso también para ver cómo está uno claro preparado tres años claro tres fines de semana hay que desapegarte claro no me costó mucho porque me encanta todo esto claro pero igual hay que tener la vivencia la vivencia no solamente como era un lugar intelectual y estar apasionado como decía el gato frente a lo que estás eligiendo para poder lograrlo es muy lindo tenerlos acá realmente el tiempo vuela vuela tenía razón nuestro amigo y queridísimo Carlitos Compaño que dijo el programa de mañana me dijo va a ser un viaje yo viajé me quedé un rato en la montaña no quiero volver pero sí quiero volver también porque hay muchas cosas para volver siempre y quedarse un rato en la casa antes de ir a la montaña es cierto mientras los escucho y leí ayer un poco de ustedes y escuchaba música y me nutría un poco con sus vocaciones sentía y siento que son transformadores de pensamientos transformadores de realidades entonces les quiero proponer para despedirnos que transformen algunas palabras feas feas por su connotación en palabras lindas yo les digo una palabra y ustedes me dicen una sola él ya me lo hizo desde que empezó ya jugó desde el principio yo les digo una sola palabra y ustedes me dicen una sola también tan solo una para transformar la que yo digo Marcelo ansiedad no sé la pregunta es vos decime una palabra yo te digo ansiedad y vos me decís una palabra que transforme una palabra aquietamiento gato dificultad casi que lo mismo casi que lo mismo el mismo aquietamiento es que tienen algo tranquilidad que bueno impresionante Marcelo desesperanza voluntad de Dios gato frustración oportunidad Marcelo incertidumbre fe gato indiferencia tiempo bueno en este rato compartido quedaron palabras quedaron relatos sensaciones lindas constructivas muchísimas gracias gracias por haber venido muchas 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 gracias bueno acá nos trajeron el gato nos trajo dos discos de acualáctica para regalar mirá como le regala al mundo amor ya tengo dice Julia pero claro por eso sos tan linda y tan feliz porque escuchas acualáctica bueno ahí está vamos a regalarle a nuestros oyentes pueden participar y los vamos a regalar de todas maneras los pueden buscar están en youtube en todos lados los pueden buscar siguen tocando en donde se los puede ver bueno este mes que viene vamos a estar en San Isidro confirmado y en Aedo están en la fanpage de facebook de acualáctica y todo lo que salga de aquí hasta esa fecha como a fin de mes vamos a tomarlas estamos con muchas ganas anoche tocamos en Massachusetts ah que lindo un lugar que siempre volvemos a tocar que es maravilloso es un primer piso todo de madera ventanales en el bosque que lindo y fue maravilloso este así que bueno estamos con muchas ganas de seguir este otra vez en familia porque volvió nuestro chelista original que bueno que es Nahual uno de los tres chicos así que si estamos así con todo que bueno bueno ahí los vamos a buscar acualáctica para seguirlos y acompañarlos y que ustedes nos acompañen a nosotros mejor dicho gracias muchas gracias Marcelo por favor y acá tenemos también Marcelo me trajo manual de meditación yo lo agarré así en las manos y lo abracé porque es un librito tan hermoso tan chiquitito para llevarlo y bueno para que todo esto se quede en nuestro interior y empiece a trabajar nuestro interior y a liberarse y a transformarnos como ustedes transformaron cada palabra y este instante en un instante maravilloso así que muchísimas gracias nuestro programa se llama sé que estás ahí cada lunes intentamos registrar al otro hoy tuvimos aquí a Marcelo y al gato juntamos nuestras realidades las de todos y supimos que todos tenemos algo en común el deseo profundo de expresar lo que sentimos aunque sea diferente a lo que siente el otro y de conocer y enriquecer nuestro interior nuestro corazón muchísimas gracias a todos por habernos acompañado fue un placer estar con ustedes gracias a toda la gente que hace Conexión Abierta y que hace nuestro programa sé que estás ahí Julia Sánchez Operación Técnica Cecilia Beluto producción edición Gabriel Trípodi locución Horacio Zapata Carlos Compaño gracias viajamos a la montaña gracias puesta en el aire producción general Adrián Di Sanzo director general gracias a todos por habernos acompañado la pregunta más importante del mundo base de todo acto maduro es ¿yo quién soy? porque sin conocerte no puedes conocer ni a Dios conocerte a ti mismo es fundamental estuviste ahí el próximo lunes volvemos a conectarnos con Cecilia Carrizo por Radio Conexión Abierta gracias en una semana los espero